Vámonos a ver qué javi, qué javi Los besos que me daban, qué rico que estaban Los besos que me daban, ya no saben a nada Los besos que me daban, los besos que me daban Los besos que me daban, los besos que me daban Racio André, los amores, más chico, menos roupa Cuando él pasa por él, André Bienvenida, bienvenidos Desde Buenos Aires, Argentina Tiro Tu amor que tanto te cura Es un beso que me maltrata 1977 No me digas, no, que no lo presiento Que todo lo que ando ahora es diferente La esquina del movimiento ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del guaguaco ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será? La esquina del guaguaco ¿Cuál será? La esquina del guaguaco ¿Cuál será? La esquina del guaguaco La esquina del guaguaco